Y no te olvides, los bandas tienen que estar listos a las siete. ¿Y las modelos? Tres a cada lado del escenario. Este lanzamiento tiene que salir perfecto. Buenas tardes, señor del Prado. ¿Qué se le ofrece? Solo quería... Todavía tengo la carinchada. Es por eso que estoy aquí. ¿Para emparejarme al otro lado? Es solo que... ¿Quiere que haya una seguridad? No, no creo que sea necesario. Quería disculparme con usted. Muy bien. Y le traje esto en señal de agradecimiento. ¿Qué es eso? Es un quequito. Mire, la verdad es que lamento mucho lo que pasó el otro día en su oficina, mi manera de comportarme, la cachetada y todo eso. Nunca pensé que cambiaría de parecer. De verdad lo siento. Así que le traje ese quequito en señal de disculpa. Bueno, es todo lo que le quería decir. Buenas tardes. ¿Pasó algo, mamá? No, hijo, nada. Mamá, ¿por qué estás con un caramelo? Es la plata que no alcanza. No te preocupes, mamá. Justo iba a salir a buscar trabajo. Ah, sí, claro. Y, mami, ¿le llevaste el queque? ¿A quién me ha llevado un queque tú? Alex, esposo de Susu. ¿Qué cosa? Bueno, quería agradecerle por lo que hizo por tu tío Pepe. ¿Y tú qué tienes que llevarle nada al tipo ese? ¿Y tú por qué te pones así? Mi mamá tuvo una delicadeza. ¿Cómo lo tomó? Lo tiró al tacho de basura. Es mi mamá, su queque. Es que ese tipo es. También yo soy una idiota. Con el desprecio que me lo recibió. Mamá, tú tuviste la mejor de las intenciones. Quedar en su conciencia. Ese no tiene conciencia. Mamá, te prohíbo que vuelvas a ver el platanazo ese. Ten por seguro, hijo, que no lo voy a volver a ver. Cuidado, no más. ¿Y tú qué tienes que prohibirle, ah? ¿Y tú qué me pegas, ah? A mí no me molestes. Me molestes. Ya anda a la mi casuncilla, no me molestes. ¿Qué cosa has dicho? ¡Mamá!